Me parece a la selva Ya me estaba cayendo Lo único es que cuando estas cosas así te recuerdan a cuando eres niño y juegas con el agua Todo empapado ando, mojado diría Menos mal que ando con botas, sino hasta los pies estuvieran todos mojados Todos los pies de abajo y estaría más incómodo Ahora no es incómodo porque ya vamos a acostumbrar Me vuelo a la bota Ya estamos sentidos ¿Alguien quiere nadar? ¡Nómense! ¡Que bolón! ¿Cómo ves el agua? ¿Cómo ves el agua? El agua ¿No te querías dar un baño? ¡No te querías dar un baño! ¡Helé! ¡Vamos a la bota! ¡Helé! 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 Debe un pedazo de alambre se limpia bien un poco de agua la misma paipa regresa las piezas para atrás ¿Listo? ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo otra vaina, ¿qué? para ponerlo te muevo bastante con huevos venado con las patas de venado que tienes yo creo que hasta puedes trotarme bueno estamos saliendo del trabajo y ahora le voy a decir a al que me raítea que me den un raíte para la pulga en lugar de para ir para la casa porque tengo un amigo ahí y voy a aprovechar como se llama para ir a comer algo y ayudarle un poco levantar las cosas y eso y también necesito pero una casa que él va a rentar para ver si me mudó para allá así que tal vez próximamente les muestre la casa que en realidad es pequeña porque es un apartamento pero bueno va a ser más cómodo porque ya va a ser en el cuarto donde yo vivo igual es cuarto privado tengo un cuarto pero qué pasa que hay yo no me voy a mudar son va a ser un poquito como más jóvenes porque por ejemplo él no es muy grande y entonces de edad y yo tampoco entonces va a haber un poquito más de libertad en varios sentidos 15 dólares yo quiero si me compro una bota tal vez de 15 pero quiero encontrar unas que sean cómodas porque las botas son plásticas y que no tienen como suela no vienen y tomas y dolen el pie bastante pues tiene que ver que sea una bota que sea buena porque a veces se parte por el lado y se mete el agua por ahí a veces tiene que tener una bota resistente no voy a ver porque tú sabes que aquí a veces lo que venden es chino entonces que hay que ver eso que te iba a decir y si da vuelta aquí yo me llevo hasta la entrada para que no vengas caminando todo esto ahí oh va a entrar para atrás así y ya sales en la parte del freno que hay recto y ya te incrustas a esto mira mira por el rincón por ahí está la calle para ir para allá o sea se dejo ahí en el portón y ahí tú sigues ahí y lo que quiero que sean blanquitas porque ahí todas son no no por otra cosa pero para diferenciar las de cuáles son miables no la puedes conseguir blanca la puedes conseguir brown también una ropa hasta verde las he visto en Walmart también en Walmart si hay de colores porque ellas son más pero si la compra blanca le pones el nombre surte con un permanente le pones Oscar o le pones una Oscar ya vas a saber que esta es confundida le voy a poner Oscar y le voy a poner no tocar dale de afuera y regresa Ya sube. Si corre, este diablo. Si corre, esta chingada. Si corre, pues el freno, el freno. ¿Quieres probar? Dale, dale, ve nada. Ve nada. Si, tiene este. Es como una mierda. Mira, mucho estupida y aquí toca. No, pero te impulsa ahí. Dale, dale. Dale, dale. ¿Pero el acelerador, pues? Dale, no le esta puchando el acelerador. ¡Puchale el motor! El amarillo. Dale, dale, puchale. Puta, dinos. ¡Venado! 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 de la carreta mi vida dame una botita una botita de clases dame una de bistec y una del contorno con dos y ni 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 vino acá en tu pueblo es que no todo el mundo va a hacer bistec no nos cuida te compremos el mundo en la misma hora igual igual cuídate igual feliz weekend ya estamos en la pulga jajaja vamos a tomar unos jugos a comer no es que a comer ya no tanto porque estoy un poco gordito verga mano que esta entonces voy a buscar unas botas lo que si es que tengo unas ganas de una fruta así con chilito ustedes saben con un poquito de picante cositas así en pinga dejar el cubano en pinga voy a buscar al amigo a ver como le hizo porque la otra vez supuestamente iba a comprar una carpa pero yo que no yo no creo que le haya dado tiempo de comprar la carpa para vender cosas que iba a vender pero vamos a ver está ahí todavía porque yo vi su carro está parqueado aquí al lado lo que hay que ver dónde le dieron permiso ahora para mí que hasta se levantó ya están comiendo no no deja marcar la vacuna justo a tiempo porque dice que ya están recogiendo ya recogieron y ya está ya casi se iban a ir pero menos que le marqué si no les hubiera marcado antes no si si tengo ganas de comprarme un reloj pero no sé será otra ocasión yo tenía uno y era muy bueno pero lo regalé me salió del corazón y lo regalé que voy a hacer listo listo y entonces no te voy a comprar esta el vaso la paleta igual vas si bueno ahí la tienes con chamoy no si entonces dámelo ahí ve ve ey ey compré la paleta y ahí te dejo la cara que me emprezaste otra vez ¿y cuál? cuando yo vi una vez que me quedé en el que no tenía una cara para el google De nada, de nada. Nos vemos. Igual, igual bendiciones. Entonces el muchacho estaba ahí, en la tienda de helado, arreglando unas cosas, entonces yo le pedí dos coras, y entonces, me dijo, él me las dio, amablemente, y entonces ahora, pero me dijo, pero, la próxima, venga a comprar unas paletas aquí, te invito, esto y lo otro, y dice, sí, ok, está bien, gracias por la cora, por las dos coras, y eso, ahora, que viene a comprar la paleta, no se acordaba de mí. Y entonces, aquí están mis amigos. ¿Qué tal les fue? ¿Y dónde está Carmencita? ¿Dónde está Carmencita? ¿Allá? ¿Ah, encontré un centro ahí? ¿Cómo que lo ha encontrado? Me quedó en el carro de amigo mío, y no me la daba. Estoy usando las cinco, ¿ves? Pero, ¿cómo que no lo has encontrado? ¿Cómo que apareció? ¿Me bajaste? ¿Sabes qué más falta conseguir? Unas botas, ¿eh? Estaban en un cajillo, a ver. Estaban cómodas. Yo sabía que era que estaba caminando. ¿Sí? ¿Cómo me viste? ¿Me reconociste? ¿De el chicanismo? ¿De el chicanismo? No, 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 no. ¿Está bien? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Aquí vende, bueno, yo sé que sí, pero quiero buscar unas botas, ¿cómo se llama? De hule para no ser vía, pero que sean cómodas, porque las botas de hule que hay regularmente, no tienen casi suela, ¿cómo? Son puro plástico, ¿no? Con unos tenis, ve que los tenis tienen, son cómodos. ¿No? Ha, ha 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 hafe. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. No, no.